Leyendas de pasión, raíces de la canción española, cantares de toda una vida. Pilar Bollero presenta Soy lo prohibido, en Canal Extremadura Radio. Para mis manos tumbagas, pa' mis caprichos moneas, y pa' mi cuerpo lucirlo, mantones bordao, vestíos de sea. La luna que le pida, la luna que me da, que pa' eso mi payo, habilla más parne que tiene un sultán. Envidio tu suerte, me dicen algunas al verme lucir, y no saben pobres la envidia que ellas me causan a mí. María de la O, que desgraciadita gitana tú eres, teniéndolo todo. Te quieres reír, y hasta los ojitos los tienes moraos de tanto sufrir. Mardito parné, que por su culpita dejaste al gitano que fue tu querer. Castigo de Dios, castigo de Dios, es la crucecita que llevas a cuesta. María de la O. Este disco va dedicado a mi mejor amigo Francisco Rodríguez. Con ti, más te quiero yo, mamá, ay, discúlpame. Explícame esta razón, por qué voy a ir aquí con este corazón. Todo lo que me has pedido, yo siempre te lo di, ahora porque ves que ya no tengo dinero para allá de mí. Me engañas con otro, me di un amigo y yo no lo creí. Pero al poco tiempo tuve que creerlo bien, claro, bien. María de la O, que me engañas con otro, me di un amigo y yo no lo creí. Ya se fue a reír, pa' que nadie te vea tu sombra, aunque tú quieras de tanto sufrir. Mardito parné, que por su culpita de todo este mundo está solo por ahí. Mardito parné, que por su culpita de todo este mundo está solo por ahí. Mardito parné. Mardito parné, que por su cual yo no lo creí. Mardito parné, que por su culpita de todo este mundo está solo por ahí. Mardito parné, que por su culpita de todo este mundo está solo por ahí. Me envidio la suerte de hombre ninguno teniéndote así De toda esta gente que necesita reír, yo te fui tu reír María, venlo Viviendo justito con nuestro cariño, yo te fui tu reír Yo te fui reír, pa' que nadie te vea con sus muros de tu tierra Maldito pané, que es por la cusita de todo este mundo tan solo por ahí Vieron justito con nuestro cariño, salió por la cita que se da a la puerta María Un placer, como siempre, reencontrarnos un día más aquí en Canal Extremadura Radio En esta ventanita que abrimos a la pasión, al corazón y a lo prohibido Seguimos en el mismo lugar En Pozuelo, en la residencia, también acompañados como lo estábamos ayer Lo que más me gusta es que me dijeron Eulalia, Juan y Santiago, que se lo habían pasado muy bien Y que aunque estaban nerviosos, les había gustado mucho hablar Y a nosotros nos encanta escucharles hablar Porque en esos ojitos que han vivido tanto y que han pasado tanto Está la sabiduría de esta sociedad nuestra La ternura, el trabajo, la emoción y todas esas cosas bonitas Que aprendemos cada vez que vamos a un lugar como este Sigue con nosotros, ya lo están ustedes escuchando Pedro Monti en el piano Y también está ella, Sheila, que ha querido acompañarnos en esta mañana Vamos a escuchar otra canción y entramos en harina Vamos a hablar con estos hombres que hoy nos acompañan Bueno, ayer estuvimos también grabando un poquito para la televisión Y entonces, Juan contó cuál era, cómo se peinaba para ir al baile Que no me lo habías contado a mí ¿Cómo te peinabas para ir al baile? Para ir al baile con los pelos para atrás, la moda Y la moda La moda Pero luego también vino otra moda, ¿no? Que me dijiste Que eran los pelos de erizo Es que antes vos peinábamos el gallo para adelante Y luego ya vino la moda para atrás Y para atrás, pues se ponía pino del todo y ya está Oye, Juan, y no hemos hablado de una cosa muy importante Que podéis hablar los tres Cuando las mujeres iban al baile Llevaban a sus madres, ¿no? Había una carabina, ¿o qué? Sí, para que no te arrimaras mucho a ellas ¿Y a ti te pasó alguna cosa? ¿Algún incidente o algo con alguna madre? Pues no, con una que se llevaba a cuidar de una Y yo es que andaba con una criadilla Y aquella no tenía hija Y iba allí a cagüetear Y le tuve que mandarla a tomar por culo Claro, porque se metían de no la llamaban Qué difícil Una muchacha era vecina Y no tenía muchacha Nada más que muchachos Iba allí a cagüetear Y la mandé a hacer puñetas Y en paz Qué difícil era ligar ¿Eh? Claro, yo qué Que digo Que qué difícil era ligar Uy, entonces muy difícil Ahora muy fácil, ¿no? Yo no sé No sé cómo se arreglaba a alguno Que yo muy mal Muy mal, por lo menos yo Y tú ahora no ves que es muy fácil ligar Ahora se liga hasta por teléfono Ahora al revés Yo he visto un día en la carretera Unos muchachos le pararon a unas muchachas Y las muchachas y no las montaron Estarían Sí, sí, sí Había unas pocas allí Y los muchachos venían en un coche Para que las llevara Y no las quiso llevar Claro Así que mira No tiene nada que ver Bueno, y cuéntame Entonces Juan seguro que también Vivió lo de la carabina ¿No? Que las madres iban al baile con ellas Hombre, hombre Y había que No, no Y aparte de ellas no se dejaban arrimar Eso lo primero Te plantaban aquí las manos Y no Pues claro te gustaba arrimarte las tetinas un poco Y eso, ¿no? Pero no, no te dejaban Pero vamos a ver Pues llegarías con agujetas De estar ¿Eh? De estar soportando con las manos Con las manos puestas ahí ¿Dónde estaba aquí el baile? ¿Eh? ¿Dónde estaba aquí el baile? El baile había dos bailes Y teníamos la desgracia De que las mozas no pagaban Y los mozos sí Así que si andabas detrás de una Y no que no te gustaba Se iba a otro baile Y tú No tenías perras para el otro Así que A la Era todo mal Muy complicado Bueno, pero a ver El baile era como Claro, para unas personas Que estaban siempre trabajando Era como Ese momento del día de libertad ¿No? De alegría Por las tardes Por las tardes Por las mañanas A trabajar Aquí no había Domingos ni nada Eso de misa Nada más Era los días de fiesta Gordo Y los demás días A trabajar Por la tarde El baile El baile Pero Cuando venían del rosario Que había rosario Todos los domingos Eso lo has dicho antes Eso lo has dicho antes Y me ha llamado mucho la atención O sea, primero al rosario Las mujeres Las mujeres iban al rosario Y nosotros esperando Empezaba la música a tocar Que teníamos un músico Muy bueno de cordión Empezaba a tocar Y había unas Que tenían menos vergüenza Entraban antes Y no Dando vueltas Y no traban ninguna Cuanto Entraban aquellas dos Raz Todas detrás Y tú ¿Y por qué has dicho antes Que el rosario era Hasta que llegaban las El rosario era por las tardes Y luego por qué has dicho Algo de las cabras A las cuatro A las tarde Sí El rosario era Después de comer Al poco rato El rosario Luego después ya Cuando salían Al baile Eulalia Y al rosario Iríais todas Todas Porque si no Ibamos al rosario No nos dejaban ir al baile Claro Si no ibas al rosario Ibamos al rosario Y fue al baile Os tenéis que acercar Un poquito más al micro Luego Luego al escurecer Cuando venían las cabras Todos para casa Se iban las muchachas Y tú si querías algo Le tirabas Y ibas detrás de ellas De la chaqueta Que no, pues había Hasta el día Hasta el domingo siguiente Madre mía O sea, esto era De domingo a domingo De domingo a domingo De domingo a domingo Esperándote Sí Bueno, bueno Y bueno Y luego ¿Cuántos hijos tuviste? ¿Quién? Tú ¿Cuántos hijos tuviste? Yo tengo tres hijas Tres hijas Como tres soles Ah, bueno ¿Cómo se llaman? Una al paro Otra a Cristi Que es la que me ha traído Para acá Y otra a Belén Ah, muy bien Muy bien Me has dicho que una vive Aquí en el pueblo, ¿no? Sí Una en Placentia Y otra aquí Ah, bueno Y otra a Madrid Que estás bien acompañado Me quieren llevar Me quieren llevar para Madrid Yo no quiero ir ¿Por qué? A ella no le gusta la capital Es que allí no vas a poder salir Por ahí como aquí, ¿eh? Hombre, claro Ahora, ni nada Por las mañanas Todas las mañanas Me cojo un carreto Que me han comprado un carreto Sí Y me voy a tomar las migas Y el café A un bar que hay aquí Ah, qué bien Me tomo un platito de migas Y un café Y luego ya me vengo Y luego ya voy a comer Una vez anduna Me tienen como partido Una vez anduna Y otras veces anduna Y ya está Oye, Juan O sea, perdón Santiago quería decir Santiago, cuéntame ¿Qué eran las comidas Que más te gustaban Cuando eras pequeño? ¿Qué te hacía tu madre? Solamente había garbanzos Garbanzos Judías Y patatas Son orquías garbanzos Garbanzos, judías y patatas El cocido El cocido casi diario Y las patatas Pero es que el cocido Hace muy buena bio, ¿eh? Sí Es una comida Fuerte y buena Y luego, claro Y luego supongo además Que vosotros habréis hecho matanza, ¿no? Sí En vuestra casa Que también eso era Un desahogo Una buena matanza Uy, mal Dos celtos mataban a mi padre Hacíamos chorritos Hacíamos chorritos Mortillas, patateras De todo Oye, y cuando se hacía la matanza Era una fiesta Uy, era una fiesta Hombre, ¿qué te comíamos? Como reyes Pasábamos afuero Se pasaba fenomenal, ¿verdad que sí? Se pasaba muy bien Sí Ah, creí que me había Bueno, vamos a escuchar una canción Y vamos también a hablar con Algunas de las personas Que os cuidan en este centro Porque es muy importante Bueno, sobre todo Que hemos pasado una época muy complicada Y habéis tenido Un equipo cuidando Que os ha hecho la vida mucho más fácil, ¿verdad? No podían entrar los hijos Pero ellos se ocupaban De que no faltaran de nada aquí dentro, ¿no? Las chicas que os cuidan ¿De qué? Que digo que las chicas que os han cuidado Durante esta pandemia Que se han preocupado mucho por vosotros Sí Estos no están aquí Solamente yo Bueno, pues vamos a escuchar una canción Y vamos a hablar con alguien del personal ¿Tú quieres que yo te dé Lo que no te debo más? El cordón de mi corpeño Mi niño, que no lo puedo cortar El cordón de mi corpeño Mi niño, que no lo puedo cortar Ay, sol y luna Ay, luna y cielo ¿Dónde estuviste anoche? ¿Es que mi sol no te vieron? ¿Dónde estuviste anoche? ¿Es que mi sol no te vieron? Ay, ay, ay Cuando tú besas mi boca Ay, ay, ay Yo por ti me vuelvo loca Tra, la, 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 la Yo por ti me vuelvo loca Tra, la, 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 la Yo por ti me vuelvo loca Si tú quieres el cordón Quisiera te traigo aquí Pa' que cortes el cordón Mi niño, que no lo puedo sugerir Pa' que cortes el cordón Mi niño, que no lo puedo sugerir Ay, sol y luna Ay, luna y cielo ¿Dónde has estado rondando? ¿Qué tan guapo te pusieron? ¿Dónde has estado rondando? ¿Qué tan guapo te pusieron? Ay, ay, ay No me dejes vida mía Ay, ay, ay Que sin ti no se quedaría Tra, la, 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 la Que sin ti no se quedaría Tra, la, 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 la Que sin ti no se quedaría Ay, sol y luna Ay, luna y cielo ¿Dónde has estado rondando? ¿Qué tan guapo te pusieron? ¿Dónde has estado rondando? ¿Qué tan guapo te pusieron? Ay, ay, ay No me dejes vida mía Ay, ay, ay Que sin ti no se quedaría Tra, la, 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 la Que sin ti no se quedaría Tra, la, 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 la Que sin ti no se quedaría Que sin ti no se quedaría Que sin ti no se quedaría Bueno, pues estamos en la residencia De Pozuelo Y nos acompaña Monse Que es una de, de, de esas personas Que cuidan a estos abuelos Para que afortunadamente no les falte de nada Pero no solo En lo, en lo físico Sino también en lo emocional Que es tan importante Porque yo muchas veces Digo si lo que más necesitan Es un gesto Un beso Un apretón de manos Una caricia Buenos días Monse ¿Cómo estás? Hola, buenos días Una sonrisa Necesitan Ese cariño Que nosotros podemos darles Aparte de De atenderles con otra De otras maneras Como bien dices Físicas, ¿no? Pero ese cariño Esa sonrisa Es muy importante para ellos Son, son Muy agradecidos Mucho Mucho Porque yo siempre digo Cualquier cosa que haces por ellos Te dan las gracias Y yo me pregunto ¿Pero por qué me dan las gracias? Si es que es lo mínimo Que tenemos que hacer por vosotros, ¿no? Sí Eso es una forma de alimentarles también Porque el cariño es un alimento Para el cuerpo Para la mente Y ellos En esta etapa de la vida Que son más vulnerables Que son más sensibles Pues para ellos es Es eso Es alimento Esto es un trabajo Absolutamente vocacional Y quien no lo vea así Estamos mal, ¿no? Aquí no se puede venir A trabajar por dinero Hay que venir a trabajar Por vocación Porque esto es un Yo te doy, tú me das Porque es una satisfacción personal La que te llevas a casa Y también insatisfacción, ¿no? También te puede llevar a casa Una impotencia tremenda, ¿no? Porque no puedes hacer más O porque Pero te llevas mucha satisfacción Sobre todo porque además Yo supongo que además Hemos pasado momentos Muy complicados Y cuando tú ves enfermar O desgraciadamente Pues cosas peores Son parte de tu familia Es con quien tú realmente Estás todo el día Sí, te encariñas mucho Con ellos Y te duele Te duele como le puede doler A un hijo Lo ves normal Pero ese proceso También tienes que pasarlo tú Y al final Tienes que pasar también Como un duelo, ¿no? Pero bueno Alguien me contaba El otro día Que cuando se va a casa Se va pensando He dejado malo a fulanito Ahí estarán pendientes Mis compañeras De que tenía La pastilla Sí, tú te vas a casa Y al final No acabas de romper Ese ratito tuyo Siempre te llevas algo Piensas en eso Sobre todo En los que quedan así Un poquito Malitos, ¿no? Bueno, y a la gente Que trabaja O que quiere trabajar A la gente joven En centros de estas características ¿Qué les puedes decir? Pues lo único Que les puedo decir Es que esto es muy satisfactorio Esto es Te llena Porque al final Haciendo cosas Por los demás Te llenas tú Sí, que a veces Somos un poco egoístas Porque decimos Lo que estoy haciendo Es maravilloso Pero es que en el fondo Me satisface tanto a mí también Sí, sí Es como egoísta Sí Pero es que es así Estás haciendo un bien Porque ellos lo agradecen Y tú también Te llevas tu parte Del bizcocho Claro que sí Sí, sí Monse, muchísimas gracias Por estas palabras Que yo sé que lleváis Relativamente poquito En Pozuelo Que seguro que va a ser Por mucho tiempo Y que nada Que Dios os bendiga Por este trabajo tan bonito Que hacéis Y que os dé mucha salud Para seguir aquí Con estos abuelitos De nuestros Muchas gracias Muchas gracias a vosotros Porque además aquí hay gente Muy buena Muy profesional Y muy buena Claro que sí Muchas gracias El gran amigo Te acuerdas de aquella copla Que escuchamos aquel día Sin saber quién la cantaba Ni de qué rincón salía Pero qué estilo Qué duende Qué sentimiento Y qué voz Creo que se nos hartaron Las lágrimas Soy tope lo concierto Menos falta Le animaré Que a un amareno Se encuentra Y a ti Te encontré En la calle No vayas a figurarte Que esto va con intención Tú sabes Que por ti Tengo clavado En mi corazón El querer más puro Y firme Que ningún hombre sintiera Por la que Dios Uno y trino Le entregó De compañera Pero es bonita la copla Y entra bien por soleares Toito te lo consiento Menos falta Le animaré Y me he enterado Casualmente De que le partaste ayer Y nadie me lo ha contado Nadie Pero yo lo sé Yo tengo entre dos amores Mi corazón repartido Si me encuentra uno llorando Es que el otro lo ha ofendido Y mira Nunca me quejo De tus caprichos constantes Quiere un vestido Catorce Quiere un reloj De brillante Ni me importa Que la gente Vayan de mí murmurando Que soy para ti Un muñeco Que si me has quitado El mando Que en la diestra Y la siniestra Tienes un par de agujeros Por donde se va a los baños El río de mi dinero Y a mí que Con tal que nunca De mi lado Te desepare Toito te lo consiento Menos faltarle a mi madre Porque ese mimbre de luto Que no levanta su voz Que en seis años No ha tenido contigo Ni un sí Que el cristiano Y en las candelas Del hijo Consumió su juventud Cuando era cuarenta veces Mucho más guapa que tú Tienes que hacerte la cuenta Que la ha visto en los altares Y jincarte de rodillas Antes de hablarle a mi madre Porque el amor que te tengo Se lo debes a su amor Que yo me casé contigo Porque ella me lo mandó Con cabeza y tu conciencia Se aprende esta copla mía Muy semejante a aquel cante Que escuchamos aquel día Sin saber quién lo cantaba Ni de qué rincón salía Desde la cuna A mi madre de mi alma La quiero desde la cuna Por Dios no me la vas ayer Porque mare no hay más Que una Y a ti te encontré En la calle Bueno, pues vamos Vamos con Con Claudio Que fuera de micro Me estaba diciendo Que no escucha muy bien Pero me estaba contando Unas cosas muy bonitas De la residencia Y también De la comida La comida está estupenda Lo que estamos más Somos nosotros Que damos más guerra Que valemos ¿Por qué? De eso nada ¿Y qué comidas ¿Qué comidas te gustan a ti? Pregúntale, Ceila ¿Qué comidas, Claudio, te gustan? A mí me gustan todas Cuando Hombre, siempre hay una Que te gusta más que otra Pero yo todas Las veo bien Y cuéntanos, Claudio ¿Qué haces por las tardes Después de comer Todos los días? Me voy a ir Claro A jugar a la partida Y me distraigo Que es una pena Que los que no puedan ir Eso es lo que me fastidia Porque Ese será por venir Que me quede a mí Claudio, nos contaba Fuera de micro Que te gusta mucho Donde está situada La residencia Hombre, la residencia Es una cosa Que han hecho Eso El que lo he oído Y pudo hacer una cosa mejor Aquí están limpios Estamos limpios Nos duchamos Atienden estupendamente Claudio, ¿por qué te emocionas? ¿Por qué te emocionas? Porque me ha tocado de todo A ver, Claudio Cuéntanos, cariño Cuéntale Cuéntale si no me escuchas A mí, a Ceila Es una pena de vida ¿En qué ha trabajado él? Claudio, cuéntanos Cuéntanos Cuando eras joven ¿Dónde trabajabas? Yo trabajaba en todas las cosas Trabajo de todo Pero oficial ninguno Todo en el campo Vaca, cabra, oveja De todo he tenido Y entonces Lo que era la vida esclava Con un cachopán Y unas apergatas Todo el día Lluviendo para ahí Que ahora se quejan Y trabajar De sol a sol Para cuatro perras Que te daban Y encima Mejor llegabas a casa Y el amor Se estampado Y aguantando marea Eso sí que es penoso ¿Cuántos años? Ya estamos como queremos Pero claro La vida Hay que mirar Por futuro ¿No? ¿Cuántos años Tiene Claudio? Claudio ¿Cuántos años tienes? 87 y pico ya Que están cayendo pronto Los ocho Está estupendo Físicamente Claudio ¿Tú has vivido siempre Aquí en Pozuelo? ¿Has vivido siempre En Pozuelo? Bueno Estuve trabajando En los canales Y me los llevaron A unos cuantos A trabajar A Bilbao Seis meses y medio En el campo Pozónica Cuando se acabó Llevé a un cuñado Que no estaba eso Y me vine para acá Que si me decía uno Que era de aquí De Badajo El encargado No te vayas Claudio Sigue mirada Vamos a Barcelona O Galicia Si hay mucha gente Que es mucho tiempo Por aquí Si no De vecino Depende Y no te vayas hombre Porque me querían ¿Sí? Porque he sido Responsable Del trabajo que hacía Si no sé Mire usted Esto no lo puede hacer Porque para hacer chapuza No No me gusta Claudio Y obedecer Claudio Y Cuando vas por las tardes A jugar la partida ¿Con quién juegas? Con otros Otros poco más o menos Que nosotros Que estarán Al llegar Cuantos pasos Unos años a venir Porque todos pasamos De ochenta años Bueno El mayor de todos Soy yo Pero de ochenta A setenta y nueve Y para ahí Pues Con todo Tres meses Que hacemos Que el pueblo Hay poco Es pequeño Y ganas mucho La juventud Que si ganas mucho En las partidas Las partidas Bueno Yo Juego Juego a todas Cosas Al dominó Lo que sea Y dinero También Jugao El dominó El dominó Que es una cosa De Muy de la época ¿Verdad? Que habéis jugado Mucho al dominó Venga Venga Ahúgala a la perra Yo no Juego a buscar Un juego Que sí Dos mil Pesenta O tres mil Si la tenía mal A la perdía A la garrafina O al dominó O al chamelo Y a todo Y a eso Del plato También Bueno Claudio Muchísimas gracias Por habernos contado Estas cosas Claro que sí Aquella vida Dice Chegando siempre Por mi cuenta Porque mi madre Me daba Diez pesetas Andes más Con diez pesetas Claro que valía Un café Una peseta Yo creo Pero trabajaba Chegando Nos quedábamos En el corte Y hasta el domingo No veníamos El domingo Sábado Por la tarde Por la noche Y de todo Me ha tocado De todo Vamos Pasar frío De nuevo Porque mi padre Tenía ovejas Nos daban un huerto Para que comieran Le dábamos Un aceroná De estiérco Que no le coman Las cuatro berzas Allí puesto En alíndec Con la moquilla Caía Bueno Vamos a Vamos a escuchar Una canción Después de este Testimonio tan real De Claudio Gitana Que tú serás Como la farsa Monea Que de mano en manos va Y ninguno Se la queja Que de mano en manos va Y ninguno Se la queja Cruzado los brazos Pa' no matarla Cerrado los ojos Pa' no llorar Temió ser débil Y perdonarla Y abrió la puerta De par en par Vete mujer mala Vete de mi vera Ruea lo mismito Que la perdición Que un tibet Permita Que el galle Que quiera Tus quereres Pague Pague Tus quereres Como la traición Gitana Que tú serás Como la farsa Monea Que de mano en manos va Y ninguno Se la queja Que de mano en manos va Y ninguno Se la queja Besó los negros Sarsillo fino Que allí dejara Cuando se fue Y aquellas trenzas De palo en brino Que en otro tiempo Cortó pa' él Cuando se marchaba No intentó mirarla Ni lanzó un quejío Ni le dijo adiós En torno a la puerta Y pa' no llamarla Se clavó las uñas Se clavó las uñas En el corazón Gitana Gitana Que tú serás Como la farsa Monea Que de mano en manos va Y ninguno Se la queja Que de mano en manos va Y ninguno Se la queja Isabel Isabel ¿Cómo estás? Bueno, ahora ando regular No me digas Con las rodillas Las rodillas y la cabeza Ay, estos cambios de tiempo Que se me va mucho Pero son a lo mejor Los cambios de tiempo, Isabel La cabeza la tengo muy mala No te creas Que estamos todos Con las cabezas muy malas No te creas Que solo tú Sí ¿Eh? Estos cambios Que nos vuelven locos Esto es Una cosa seria Y como no Bueno, cuéntame Tú eres de aquí De Pozuelo, ¿no? Sí ¿Y cómo ha sido tu vida? Cuéntamela Nacía y Y criada ¿Cuántos años tienes? Si se puede preguntar 83 83 83 Pero estás estupenda Sí, por fuera Se ven las cosas De otra manera Muy bien Pero por dentro A ver, y a qué Cuéntame cómo ha sido tu vida ¿Qué te has dedicado? Ay, mi vida Tengo un año Un hermano Que le llevo Siete Siete años Yo creo Ya no lo sé Lo habéis lavado a mano Así es que ¿Cómo no vais a tener dolores? Ahora, desde luego Pues miren lo que me pasó Aquella vez Que en la vida Se me olvidará Bueno, pronto quizás Porque ya Vamos para arriba ¿Qué te pasó? A ver Pues yo estaba lavando Los pañales del niño Que le llevaba ¿Y qué pasó? Pues qué pasó Que fue otra alabal Sí Que está viva y coleando todavía Sí Que os voy a decir Quién es Porque es que Me ve y me dice ¿Te acuerdas de aquello? Le dije ¿Qué te pasó? Me vienes a decir Se llamaba Se llama Felisa Ajá La Chupona Ay, ay Le decían no La Felisa Chupona No vené No era Felisa la Chupona Sí Bueno, ¿y qué hizo Felisa? A ver Bueno, pues Estábamos en una calleja De Tío Julio Sí Que llaman los de Pasuelo Y allí Y claro Quedaba con una calleja Aquello Y yo estaba lavando Y ella fue a pasar Por detrás de mí ¿Eh? Y se fue A ponerse delante de mí Más arriba Claro Como eras una niña Sí Yo Chica Que ya era mucho más macho Por saber lo que hizo Que al pasar por detrás de mí Se cayó Pues le dio un empujón A las piedras Que estaban muy malas Aquella pared Se estaba cayendo Y las piedras Me llevaron Al regato Al arroyo Al arroyo Que ahí había mucha agua Porque aquel año Llovió Mucho Fue el año Que se Agó Un caballo Y un hombre Ahí en Pedroso Que se Se metió El caballo En algún otro Para abajo Madre mía Es que entonces Llovía mucho ¿Verdad? Llovía mucho Así es que Se tiraba día y día Lloviendo Así es que Fue por entonces Pero ya has hecho Las paces con Felisa Yo no he hecho Paces No es que yo era Muy pequeña Pero sí Hablar Desde entonces Yo no Me gusta Estar Amar con nadie Claro que no Isabel Eso es muy importante Yo perdono Y yo hago Todo lo que tenga que hacer Para con aquellas personas Adiós Buenos días Eso de siempre Claro Eso es muy importante Irse a la cama De pequeña y de mayor Irse a la cama tranquila ¿Verdad que sí? Bueno Muchas gracias Por contarnos esto Sí Porque Estamos retrasados Si no Para contar Madre mía Lo que tenía que contar Si es que tenéis muchas cosas que contar ¿Eh? Bueno Muchas gracias cariño A ver Vamos a poner una canción Y seguimos hablando El vino en un barco De nombre extranjero Lo encontré en el puerto Una noche Cuando el blanco faro Sobre los veleros Su beso de plata Dejaba caer Era hermoso y rubio Como la cerveza El pecho tatuado Con un corazón En su voz amarga En su voz amarga Había la tristeza Doliente y cansada Del acordeo Y ante dos copas De agua ardiente Sobre el manchado mostrador Él fue contándome Él fue contándome entre dientes La vieja historia De su amor Mira mi brazo Tatuado Con este nombre de mujer Es el recuerdo del pasado Que nunca más Ella me quiso y me ha olvidado Ella me quiso y me ha olvidado En cambio yo no la olvidé Y para siempre voy marcado Con este nombre de mujer Él se fue una tarde Con rumbo ignorado En el mismo barco Que lo trajo a mí Pero entre mis labios Se dejó olvidado Un beso diamante Que yo le pedí Errante lo busco Por todos los muertos A los marineros Pregunto por él Y nadie me dice Si está vivo o muerto Y sigo en mi duda Buscándolo fiel Y voy sangrando lentamente De mostrador en mostrador Ante una copa de agua ardiente Donde se ahoga Mi dolor Mira tu nombre Mira tu nombre Tatuado En la caricia de mi piel A fuego lento lo he marcado Y para siempre iré con él Quizá ya tú me has olvidado En cambio yo No te olvidé Y hasta que no te haya encontrado Sin descansar Te buscaré Te buscaré Escúchame marinero Y dime ¿Qué sabes de él? Era gallardo y altanero Y era más rubio que la miel Mira su nombre de extranjero He escrito aquí Sobre mi piel Si te lo encuentras marinero Dile que yo Muero por él Ay Dios mío Santiago Juan Y Eulalia ¿Cuántas cosas me habéis contado? ¿Y cuántas cosas no me habéis contado? Uy madre Si tuviéramos Teníamos una historia No porque si lo contamos Todos tenemos pasta pasa mañana Yo con fe y hermano Y escuchadme una cosa Yo sé que lo habéis pasado mal Pero Pero muy feliz Eso os iba a decir Siempre había cantares en las calles Siempre Una cantarena grande Y ahora no se ve Es que ahora no se canta nada ¿Tú te acuerdas antes Cuando iban las mujeres a lavar Al regato Se cantaba mucho Venga a lavar Venga a cantar Ahora ya no se canta Y a mí me decían Ay ahora tienes que cantar Uy pues si yo no puedo cantar Que yo no sé ¿Y qué cantabais? Y toda la noche Toda la noche ¿Por qué cantar? Cantaremos ¿Sabes lo gordo que era el día Que sentíamos las campanas Tocar el abuelo? Mañana fiesta gorda Joder ¿Y qué fiesta era? Pues era San Gregorio Que es el patrón San Gregorio San Antonio La romería San Antonio Entonces venía Sonaba las campanas Y te se ponía una cosa En la boca Hoy fiesta Porque además Claro estamos hablando De que habéis trabajado En el campo Muy duro Pero sin días de fiesta Porque yo recuerdo A gente que me ha contado Que estaban en un campo Y venían al pueblo A la fiesta Claro O sea que cuando Sentías esas campanas Uf Te ponías de los nervios Porque decías Hoy voy al baile Y a lo mejor ligo Sí, es verdad Sí Luego a mí Os voy a contar una cosa Que me pasaba Y me gustaba En la cuaresma Teníamos que ir en ayunas ¿Y qué pasaba? Teníamos que ir en ayunas Y aquel día Me fritaba mi madre Un huevo Y un cacho de chorizo Cuando venía Ah En la cuaresma Estaba deseando Que fuera cuaresma Siempre Y te hacía un huevo Y chorizo En la cuaresma Nunca vamos con el chorizo En los viernes Y ni el huevo Hombre, pero era el viernes Cuando no se podía comer carne En el día que me iba a confesar En ayunas Cuando venía mi madre Me tenía un huevo frito Y un cacho de chorizo ¿Y cuántos años tenías? Bueno, pues entonces tendría yo Para ir 12, 10 o 12 años Vamos, que tendrías unos pecados ¿No? Una cosa Deseando que fuera todos los días La semana A confesarte O sea, las fiestas que más recordáis Son San Gregorio San Antonio San Antonio San Antonio San Antonio Y la Navidad Y las Navidades también, claro Nochebuena Había menos Había menos, ¿verdad? Oye, y vosotros ¿No habéis hablado algunas veces Con los nietos Y con los hijos Que ahora piden a los reyes 500.000 cosas ¿Cuáles eran vuestros reyes? Ay, los reyes A mí me ponían una naranja Claro Una naranjita Y marchando Y eso si llegaba el otro antes Y la cogía Te quedabas sin ella Es que Era así la vida Y una muñeca de cartón Nos ponían un pan Y un buen chorizo Y allí unas perrinas Y unos hermanos más grandes Más mayores que nosotros Nos quitaban las perras Y luego deseando Que nos fritara mi madre Aquel chorrito Y aquel guinando Que decía Entonces no había ¿Y tú qué recuerdas De los reyes? ¿Qué te echaban a ti los reyes? A mí nunca me han echado nada Claro Y ahora venga a escribir cartas Y venga a escribir cartas, ¿eh? Sí Bueno Pero habéis tenido también Cosas muy bonitas Por ejemplo Muy bonito Mucha ilusión Que ahora no hay Ahora yo creo que la gente No tiene ilusión ninguna Y teníais otro sentido De la vecindad Compartíais Entonces nos echábamos La mano todos los vecinos Si había unos malos Si había fuego Pero ahora no Ahora no Cada uno va a su aire Y ya Ha cambiado, hombre Todo el mundo Con esto de la televisión Cada uno Pusimos la televisión Ya sin poder hablar Es verdad Tú con la cocina Es que es más bonita la radio ¿A que sí? La radio dice que es más bonito Más entretenido Porque estás haciendo y estás No como la televisión Así nos ponemos Nos ponemos tontones Bueno Vamos llegando al final No sé si queréis decir algo Yo estoy encantada De haber estado aquí esta mañana Con vosotros Quiero dar las gracias A Canal Extremadura Televisión Por hacerse eco de este programa Por supuesto A Canal Extremadura Radio Que nos ha concedido esta oportunidad Un día más A nuestro técnico Julio Para el que pido Un fuerte aplauso A Pedro Monti El gran maestro Que nos ha estado acompañando Con su piano A Sheila El ayuntamiento de Pozuelo Que han querido estar con nosotros Y No tiene Pozuelo Como ningún pueblo de Paquí Pero dilo cerca del micro Que no se te oye Dilo ahí en el micro A ver, ¿qué has dicho? Que digo que como Pozuelo No hay ninguno Y es motivo a ella Tiene que ser muy pesada pidiendo Tiene que ser muy pesada Bueno, pero hay que agradecérselo, ¿no? Que sea pesada pidiendo Hombre, claro que se le agradece Es viva, ¿verdad? Mucho Pide mucho, es capaz Eso está bien Tiene que pedir mucho, sí Claro que sí Y claro, por aburrimiento Le darán dinero Esa es la explicación Yo quiero dar las gracias A Santiago, a Juan A Eulalia A Isabel A Claudio Por estas cosas tan bonitas A Laurentina Que nos han contado Y por habernos hecho recordar Que un mundo complicado Como el suyo Tenía cosas Muy emocionantes Y muy bonitas Y ahora ya Cada vez que vea A una que se sienta Encima de un Mamarracho Me acordaré de ti A los huertos Un mieto Nada más que había una nube Venía una tormenta Nosotros corriendo A donde una abuela Para aquella Que nos recogiera Claro Nada más que venía una tormenta Tres hermanos Nos íbamos corriendo Bueno pues ustedes Ya saben que tienen Unas citas cada sábado Y domingo A las 10 de la mañana Todavía no me he ido No hombre ya No pero esta tarde No tendremos sesión continua No Ahora antes de irme Te canto una copla Y luego ya veremos Cuando vuelva otra vez Tú cantas una copla Y luego después Venía esta tarde otra vez No Esta tarde no Pero luego ya hablaré yo Con Sheila Y venimos un día Ah bueno otro día Bien bien Sí he venido muchas veces ¿Tú estás casada O no? Que nos enteremos No no estoy casada Pero tengo pareja Ah bueno Sí sí Esa es la moda ahora Tengo Tengo un mamarracho Es que estás muy guapa Por eso digo yo Qué raro que no tuvieras pareja Muchas gracias Ves que yo no me tengo que ir de aquí Con las cosas que me decís Bueno Pues ya sabéis que tenemos Una cita semanal Cada sábado y domingo A las 10 de la mañana En Canal Extremadura Radio Con la copla En el sonido ha estado Nuestro queridísimo Julio En el piano Pedro Monti A la voz y el corazón Pilar Bollero Y recuerden que lo único prohibido Es prohibir No te debo No te debo No te debo Me voy de tu veras Orvía mellía Que he pagado con oro Y yo todo lo perdí Bien pagada Si tú eres la bien pagada Porque tus besos compré Y a mí te subiste y te da Por un puñado de pan Bien pagada Bien pagada Bien pagada Fuiste mujer Fui de mujer El único beso El único beso Que Dios no pagué Na te pío Na me llevo Entre esas paredes Dejo sepultar Penas y alegría Que te he dado y me dite Y esas joyas que ahora Pa' otro lucirá Pa' otro lucirá Bien pagada Si tú eres la bien pagada Porque tus besos compré Y a mí te subiste y te da Por un puñado de pan Bien pagada Bien pagada Bien pagada Bien pagada Fuiste mujer Pa' otro lucirá 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 Pa' otro lucirá